Presento el Acute Angle PC, es una computadora que puedes utilizar en casa y cuando no lo estás utilizando puedes minear a Cryptocurrency como Bitcoin. La nuestra se llama AAC, Acute Angle Coin, y puedes comprarla ahora en la Exchange de Corea. Y una otra funcionalidad que tiene es que crea una nube distribuida. Por tanto, cuando menear se va a disminuir porque la cantidad de moneda que tiene está disminuyendo, puedes seguir teniendo estos rewards de la empresa porque estás partillando todos los espacios que tienes disponibles en tu computadora. ¡Gracias!